...que fueron grabadas entre 1983 y 1999. Me gustó la canción de Michael Jackson, que dará entonces el pie a lo que será su nuevo álbum... ...que podremos ver en los estantes el próximo 13 de mayo. Fíjense que no importó el frío y la amenaza de lluvia para que se realizara la segunda presentación... ...en Chile del quinteto musical británico-irlandés One Direction. En rigor, se trataba de la primera fecha anunciada, esa que agotó las entradas en menos de 24 horas hace un año. Si eres fan de verdad, ni el frío ni la lluvia impedirá que veas a tu banda favorita. Esa parece ser la consigna de las fanáticas de One Direction que repletaron nuevamente el Estadio Nacional... ...en la segunda fecha del debut de los ingleses en Chile. Entre gritos y pancartas, la jornada repetía lo mismo, el mismo patrón de la primera. Jovencitas al borde de la histeria, como estamos viendo en las imágenes. La llegada de algunas de distintas partes de nuestro país, de distintas ciudades para cumplir su sueño... ...poder disfrutar en vivo de las canciones de la banda británica del momento... ...que repitió con algunas variaciones en la interacción con sus fans las 23 canciones... ...y los hits radiales como Best Song Ever, entre los más emocionados del recital. One Direction dejó claro que está en su mejor momento y es un fenómeno sin fronteras. Vamos a ver qué dijeron las fanáticas. Los tuve demasiado cerca, los tuve como a tres metros. Onda, él se veía todo, se veía todo. Fue lo mejor que nos puede haber pasado, fue muy bueno, no sé, no... Era más de lo que esperaban. Era más de lo que esperaban, obviamente, y corrieron por todos lados, fue hermoso. ¡Vamos! ¡No me voy a tirar! ¡No me voy a tirar! ¡Ay! Nosotras vinimos con 12 lucas y fuimos a entrar a la cancha porque encontramos entrada a la salida. ¿Quisieron entrar con ellas? Eh, no, que en tres horas no más. Que disfrute, que disfrute y que después cuando salga ahí nos cuente. ¿Cómo estaba la cosa aquí? ¿Estaba tranquilo? ¿Tranquilo? Anoche, ¿sabes? Estuvo bien tranquilo a la salida igual y hoy día he estado, pero... Y carabineros se aportaron un 7. Sí. Un 7 realmente. Estuvieron en Bogotá, estuvieron en Lima. Dos jornadas en Santiago ahora se preparan para arribar a Buenos Aires y terminar su gira latinoamericana en Brasil. Ese fue el paso entonces de los británicos de One Direction, que por supuesto tienen en mérito también los papás que acompañaron a todas esas niñas en las dos jornadas al Estadio Nacional. Fíjense que la artista y diseñadora y también empresaria española, Agatha Ruiz de la Prada, acaba de inaugurar 55 formas de vestir el color. Una exposición gratuita que muestra parte de sus creaciones y que permanecerá abierta al público aquí en Santiago hasta fines de junio. ¡Aplausos!